Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog hablando de los juegos que he pasado este mes de septiembre y ya sabéis que hago cada mes pues este vídeo para dar mi opinión un poquito general de los juegos que he jugado y para recomendados o no recomendados esos juegos y bueno, este mes de septiembre ha sido bastante más calmadito ya que quería disfrutar de los juegos nuevos que salían, como Spider-Man o Tomb Raider entonces me lo he tomado con mucha calma en plan de disfrutar los juegos, ¿vale? Este mes de octubre también que va a venir va a ser parecido porque, bueno, tengo Final Fantasy, tengo el Assassin's Creed que sale tengo el Red Dead Redemption, bueno, tenemos el Red Dead Redemption, lo que pasa que el Red Dead Redemption toca a finales de octubre y no lo voy a pasar para octubre pero me refiero que estoy tomándomelo con más calma, disfrutando de los juegos y tranquilo, tranquilo, visitando todo tranquilamente y disfrutando entonces la cantidad de juegos evidentemente baja pero yo lo estoy disfrutando mucho más entonces nada, a modo de Top Pro, hemos cambiado un poco el formato, os voy a poner aquí la parte superior, lo que son mi panel, pequeño panel que llevo con la contabilidad de los juegos y todas esas cosas para que lo veáis y lo activo en un momentito que lo activo ya, ahí tenemos el panecito, espero que se vea correctamente bueno, os explico, yo también lo voy a mirar aquí, ahí estamos, el número de izquierda como siempre sabéis es el número del juego que, bueno, la cantidad de juegos que me he pasado desde que empecé a contabilizar esto, que fue ya hace unos añitos, no sé, cuatro años o no sé, no sé hace cuánto empecé a contabilizar entonces, pues bueno, pues el número, el número, este mes me he pasado del número 220 al 224 entonces, en primer lugar tenemos a Super Mario Bros. U, de la Wii U, la verdad que es un juego súper, súper recomendable, divertidísimo y de hecho es bastante, bastante difícil, o sea, comparado con otros Super Mario's me ha dado la sensación de que es muy difícil y me he pasado casi todos Super Mario's, pero me refiero que tiene su dificultad entonces, ahí tenemos dos fechas que, por cierto, que ahora veo que tengo mal puestas la fecha a la derecha es cuando me lo compré y el de la izquierda es cuando me lo pasé entonces, pues bueno, ahí podéis ver cuándo me los he llegado a pasar, ¿vale? la siguiente, evidentemente, es la plataforma en la que estoy jugando la siguiente, si me lo he pasado o no, evidentemente cuando ya están sumados a esta lista me lo he pasado el siguiente, si tengo el platino o no, el check es el platino y la fecha del platino a la derecha después, si la compra es digital o física, cuántas veces me lo he pasado y por último, la nota general, una nota aproximada que la daría al juego y el check, el último check dorado es si recomiendo o no el juego, ¿vale? entonces, como veis, el Super Mario Bros. U es un plataformas 2D scroll lateral muy, muy divertido, tiene su dificultad y más con dos personas o sea, me refiero, tienes más vidas pero es jodido en algunas partes, ¿eh? la verdad que es un juego muy jodido para pasarse con compañeros y, pero, divertido, ¿eh? o sea, me refiero que tiene dificultad pero es muy divertido después me pasé el día 4, evidentemente ese día acabé el 3 en Mario y empecé con los DLCs de World's Day 2 que me regalaron el Season Pass y no lo había tocado todavía y dije, venga, vamos a darle caña al Season Pass de World's Day 2 y, bueno, muy divertido, o sea, muy divertido en plan, no he recomendado, o sea, no veis el check al final porque, bueno es, jugablemente es muy parecido al World's Day 2 original y tampoco, no me gusta recomendar, yo nunca compro DLCs a no ser que sea un caso súper especial, ¿no? de un juego que me encante o de algo que añada mucho contenido o cosas así, ¿no? son historias bastante buenas, siguen con lo jugable, o sea, el método jugable de World's Day 2 y World's Day 1 pero tampoco añaden muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido están bien, ¿eh? o sea, le he dado un 7,5, es una buena nota pero, no sé, le falta un poquito para el check, para subir un poco más, ¿no? debería haber metido alguna novedad jugable más o, igual, que la situación sea un poco más que dure más el DLC también hombre, depende de cómo te lo tomes, ¿eh? si vas a saco a disparar y tal, lo pasas en nada si vas con sigilo y tal, despacito y tal, disfrutando, pues tardamos un poquito más pero ni todo yendo despacio, no ha durado demasiado bueno, después del día 7 salió Marvel's Spider-Man tengo la coleccionista, como ya sabéis del unboxing bueno, increíble juego, me ha encantado eso sí, tiene unos fallitos, ¡ah! que si hubiera solucionado esos fallos, hubiera salido un producto mucho más redondo quería hacer un vídeo de lo mejor y lo peor de Spider-Man pero, joder, visto que no tengo apenas tiempo de grabarlo y que necesita mucha edición y todas estas cosas joder, pues, no sé si hacerlo si queréis que lo haga, ponedme en los comentarios, por favor y me animaré a hacerlo porque es un juego que os recomiendo a todos si os gustan los superhéroes, iros de cabeza si no os gustan, pues bueno, valorarlo vosotros pero es un producto bastante bueno eh... nada, me he sacado el platino, ya sabéis el 19 me lo saqué también pasé el juego del 19 está... me lo he sacado el mismo día porque mientras pasaba el juego fui completando todo entonces, el día que llegué al final del juego pues casi no me faltaba nada para el platino por eso coincide el día del platino y del pasar el juego nada, le he dado un 8,8 y evidentemente un check dorado el siguiente, Shadow of the Tomb Raider bueno, aquí... aquí tengo yo mis dudas es un juego muy bueno o sea, muy bueno en el sentido de que es una producción triple A que se nota que tiene trabajo detrás pero me da la sensación y no sé si... esto tengo que corroborarlo jugando de nuevo al 2 pero para mí el nivel de 2 no sé... es mayor es mayor, no sé gráficamente es muy bueno pero en todos los sentidos veo que el Rise of the Tomb Raider es mejor no sé por qué... o lo recuerdo igual es un recuerdo vago que tengo yo y me... estoy comparándolos mal, eh por eso quiero jugarlo antes al Rise of the Tomb Raider otra vez pero... pero me da la sensación de que algunas animaciones me da la sensación de que algunas situaciones laía enemiga no sé... algunas cosillas así me... hacen que diga ¿qué está pasando aquí? ¿hay algo extraño? pero bueno, aparte de eso evidentemente es un juego con una historia bastante buena la historia, bueno me refiero, es un poco subrealista por decirlo de alguna forma pero se disfruta es disfrutable le he dado un 7.5 porque es un producto muy grande un producto bastante completo y tiene bastantes cosillas las tumbas lo mejor o sea, lo mejor que tiene y la verdad que es bastante espectacular gráficamente y... y bueno poquito más eh... tiene claros y oscuros ahí que que ando... no sé, no sé el Rise of the Tomb Raider es que me gustó tanto o sea, me encantó y este me ha dejado un poco indiferente igual es que me gustó tanto el Rise que mis expectativas igual estaban demasiado altas no lo sé no lo sé y bueno, por último ayer que lo terminé justo entró en septiembre ahí forzado el Call of Duty World at War 2 bueno, ¿qué tengo que decir de este juego? eh... impresionante impresionante eh... me he pasado la campaña no he jugado al multi estos son de campaña tengo que jugar al multi a zombies y tal pero yo hablo de la campaña me ha hecho... o sea... os juro os juro yo siempre os he dicho los Call of Duty y los Battlefield las campañas son campañas divertidas para pasar un rato disparando y me suelen gustar en todos los vídeos os digo lo mismo pero este Call of Duty en concreto la campaña me ha flipado pero me ha flipado a saco no sé de hecho fijaros hasta qué punto ha llegado que yo nunca me he interesado por la por las guerras o por la en este caso segunda guerra mundial y tal y ha sido jugar a este juego y mientras estaba jugando meterme tanto en el juego que he ido a buscar a internet información sobre cómo atacaron cómo conquistaron esto cómo entraron en Normandía cómo fueron hasta París he estado buscando información porque me ha metido tanto en el juego me ha metido tanto en la situación en el juego que he dicho es que necesito saber cómo fue o sea cómo joder es que hay la situación es tan cruda y se ve tan crudo que que la verdad que he dicho ostras el juego lo refleja muy bien y la historia a mí me ha encantado la historia o sea bueno no sé me ha encantado la historia y sé que es un poco típica en algunas partes no sé qué pero a mí me ha encantado y ya os digo para mí de las campañas de Call of Duty esta se queda vamos en la mejor que he jugado yo o la que mejor mejores no sé sensaciones me ha dado ¿no? por decirlo de alguna forma nunca me he sentido tanto en la segunda guerra mundial como con este juego y la verdad que no sé ha sido flipante a mí por lo menos eso sí hay una cosa que tenéis que hacer y es que si no hacéis esto no vais a sentir lo que he sentido yo tanto con COD como con cualquier juego de guerra compraos cascos 5.1 o 7.1 el que queráis porque he jugado a este juego quitando los cascos y la inmersión que tiene el juego ha desaparecido por completo en cambio con los cascos con los disparos explosiones por ahí no sé absolutamente impresionante o sea a mí a mí por lo menos evidentemente le he dado al check porque esta campaña solo por sí sola me ha costado bueno el juego me ha costado 15 euros 14 euros y algo la campaña por sí sola a mí ya me ha dejado satisfecho y todavía tenemos un modo multijugador y un modo zombies o sea para mí es un juego totalmente recomendable y eso que ya os digo nunca me siempre ha sido un juego divertido para mí pero nunca ha sido de esos juegos que he recomendado sí o sí pero este os lo recomiendo porque me ha molado a saco no sé me ha hecho ya os digo o sea me ha hecho buscar información de cómo se vivió aquello en internet cosa que no he hecho con ningún juego o sea con ningún juego y la verdad que bueno recomendadísimo así que nada este mes tenemos unos cuantos juegos pero iré tranquilamente pasando ya como siempre digo tampoco no tengo ni una prisa quiero disfrutar un poquito de de los juegos y poquito más si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y adiós